Tras la sorpresa del beso entre Jennifer López y Marc Anthony, la noche del jueves, en la ceremonia de los Latin Grammy, el artista ha publicado varias fotografías en sus redes sociales de Twitter e Instagram donde besa a unos amigos. Marc ha realizado varias publicaciones en sus cuentas oficiales, usando los hashtags ElBesoEffectMagnustronWatsurBeso. De inmediato fue notable la reacción de los fans y fluyeron los comentarios a raíz de las imágenes. Gracias por ver el video.